Porque tiene bosque hasta el mar, porque no está invadido de gente, está con mucha naturaleza. España este litoral es uno de los litorales más naturales y es además bellísima y la gente es muy, muy educada. Yo soy de Madrid. Me recomendaría la playa de Área Leonga porque pienso que es un sitio muy desconocido. Toda esta costa de las Rías Altas es un sitio muy inaccesible, ha estado siempre muy aislado y merece la pena descubrirlo. Y luego aparte está enfrente de Estaca de Bares, que es el punto más septentrional de España y que tiene un atardecer incomparable. Gracias.